Buenas tardes, para vos, Laura, y para toda la gente que escucha ya en Radio TV. Gracias, como siempre, Néstor. Hay mucho para hablar, ¿verdad? Contanos, ¿cómo fue el encuentro que tuvo nuevamente Quiroga? Hay mucha información. Empezamos, bueno, ganó Quiroga, ganó el Azul, le ganó 1-0 a Bobben, un Bobben ya eliminado. Quiroga que formó con Gale González, Franco Aguilera, Carlos Freire, Rodrigo Estándar, Juan Martínez, Víctor Benítez, Julián Martín, Rafael Maidana, Gonzalo Rodríguez, que volvió de la legión, Kevin Luna y Emiliano Sosa. El adicto de partido fue Ángel Descano, el primer asistente, Rodrigo Mardones, el segundo asistente, Sergio González, todos de la ciudad de Mendoza. Te cuento, Laura, era un partido donde el que ganaba seguía en carrera y el que perdía ya quedaba sin chances. Ganó Quiroga, sigue con chances. A los 16 minutos hubo una contra de Bobben, comandada por Maximiliano Sosa, que remató al arco y de gran respuesta a Gale González, la sacó al córner. Trae ese córner mal ejecutado un rechazo de un defensor de Quiroga y una contra comandada por Gonzalo Rodríguez, que asistió en una forma muy linda a Kevin Luna, que remató el cruzado de zurda y pudo abrir el marcador 1-0. A los 20 minutos, un remate de Jesús Funes también. La pelota era más de Bobben que Quiroga, por momentos, por otros era más de Quiroga que Bobben. Se prestaba la pelota, ninguno estaba fino para definir. A los 20, un remate de Jesús Funes y buena respuesta de Gale González. A los 44, otra vez, Jesús Funes que remató, bueno, que fue Sosa quien remató, y Funes que no llegó a conectar el remate. Todo eso en el primer tiempo. En el segundo tiempo, cuando comenzaba el segundo tiempo, a los 18 minutos, Emiliano Sosa tuvo un remate que se dio en el palo, y a los 22 minutos, Bobben tuvo una chance para empatar el partido, se lo perdió Neyén Salinas, un remate que salió al lado del palo. Bobben que buscaba, que no estaba fina, muy fino en los remates, a los 40 minutos, ingresó en Quiroga Rodrigo Torres, que disparó, y el remate se fue cruzado. En el conjunto de Bobben, a los 20 minutos, fue expulsado su capitán, vamos a hablarnos de este caso, el jugador Lucas Alferes, con dos de taqueta amarilla. Sí, te escuchamos, adelante. Las posiciones han quedado así, vino San Martín con 10 puntos, segundo Fade con 7, tercero Quiroga con 6, y Bobben ya sin chances ni posibilidades de clasificar. Qué pena. Una pena, sí, una pena, porque se podrían haber metido dos del sur, en la próxima fase del torneo regional. Claro. ¿Y cómo continúa el tema ahora, Néstor? Ahora, en Quiroga juega el próximo día domingo, en San Martín, en la ciudad de Mendoza. ¿El domingo? El día domingo, así es. Bien, repetime el horario, por favor. El horario no está bien todavía, pero es entre las 5 y las 6 de la tarde. Perfecto, bien, sí sabemos el día entonces, eso está confirmado, hay que esperar que den a conocer el horario de este encuentro. Así es, Laura. Perfecto. Bueno, Néstor, ¿algo más que tengas para contarnos? Último, lo positivo que tuvo es que Quiroga no tuvo jugadores lesionados ni expulsados, y eso le da un envío al único también al equipo para seguir en carrera por la clasificación. Bien. Bueno, habrá que esperar hasta el domingo a ver si se revierte esta situación de un Quiroga que viene bastante complicado, un equipo San Rafaelino que nos está representando en el torneo regional federal Amateurs, y bueno, esperemos que la situación cambie. Para el próximo fin de semana, Néstor, cualquier novedad que vos tengas para contarnos, bueno, seguís en contacto con nosotros, ya sabés cómo es el sistema, y la damos a conocer, por supuesto. Bueno, Laura, dejame agregar que en el mismo grupo San Martín y Suárez empataron, y esto también le da chance a Quiroga de que no se le escapen los otros dos equipos que están en el grupo. Muy bien, bueno, ¿algo positivo? Sí. Por expresarlo. Totalmente positivo. Bien. Bueno, Néstor, que tengas buenas tardes, y como siempre, muchas gracias por la información. En un momento, para vos, Laura. Hasta luego. Chau, chau. La palabra de Néstor Quiroga, sí, compañero, colega, periodista deportivo, haciendo un resumen del torneo regional donde está participando un único equipo San Rafaelino, que es Quiroga, y precisamente del sur, son dos equipos, Quiroga y Bobel, y nos contó lo que pasó en el encuentro realizado el pasado fin de semana y cómo continúa para el equipo local la situación actual. ¡Gracias!